GIGANTES Los besos que nos dimos son recuerdos para ti Que hablen de nosotros es normal también pa' ti Te gusta que le llame aventura a las locuras que inventamos esa vez A los abrazos, a los te quiero, a los momentos que he vivido contigo Pero si quieres le llamo aventura cuando te toco y me abres la puerta Cuando todo es silencio tú dices cosas que no debo decir Pero si quieres le llamo aventura cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultarlo que tú me amas y me dices que no Aventura se dice cuando es pasajero y sabes en conciencia que por ti doy mi vida Que el amor que te he dado es tan puro y sincero yo no sé a lo que tú le llamas aventura Pero si quieres le llamo aventura cuando te toco y me abres la puerta Cuando todo es silencio cuando todo es silencio tú dices cosas que no debo decir Pero si quieres le llamo aventura cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultarlo que tú me amas y me dices que no Con el corazón Hoy quieres que te olvide pero no piensas en mí ¿Por qué voy a olvidarte si no sé vivir sin ti? ¿A quién vas a llenarte? De mentiras y cuando hablamos se te eriza hasta la piel Y se te nota tanta alegría Y a todo eso le llamas aventura Pero si quieres le llamo aventura Cuando renuncias a todo por verme Porque me extrañas tanto que si me miras se calma tu ansiedad Pero si quieres le llamo aventura cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultarlo que tú me amas y me dices que no Aventura se dice cuando algo se ignora Y yo en vez de ignorarte nunca te dejo sola Quedarías a mi vida porque nunca te fueras Yo no sé a lo que tú le llamas aventura Pero si quieres le llamo aventura Cuando te toco y me abres la puerta Cuando todo es silencio Tú dices cosas que no debo decir Pero si quieres le llamo aventura Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultarlo que tú me amas Y me dices que no Oh, 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 oh ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Si hace un instante un puñal tú me enterraste, cerré los ojos porque me dolió mirarte. Y yo te estaba viendo cuando mirabas el reloj y le sonreías, y yo te estaba viendo cuando ese beso destrozó la vida mía. Ay, me duele que hice todo lo posible porque no te fuegas, me genié hasta lo imposible porque te quedaras. Tú, supliqué hasta el cansancio para que entendieras, tú mi vida, que el cielo lo habría bajado si así lo quisieras. ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? ¡Gigantes! ¡Gigantes! Y no podía creerlo, llegué a sentir que por mis ojos tú veías que olvidabas todo y en aquel juego de mentiras me envolvías. Tú hubieras dado todo para llenar tu mundo y colmar tus sueños. Tú hubieras dado todo porque no fueras tú quien el reloj miraba. Ay, me duele que hice todo lo posible porque no te fueras. Ay, me genié hasta lo imposible porque te quedaras. Supliqué hasta el cansancio para que entendieras que el cielo lo habría bajado si así lo quisieras. Y ahora vuelves como si nada y aquí no hay nada, no, no. ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Ay, pero ¿cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Ay, pero ¿cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? No lo soy. Oye, Tommy. Gigantes. Así somos. Ya nada es igual, me lo haces sentir tu forma de ser. Tú sabes muy bien por qué de todos tus engaños ayer me enteré. Hoy no reconoces tus faltas, qué pena me das. Si lo que quieres es verme sufrir, lo siento por ti pero no será así. Y yo, que puse en tus manos mi vida y mi amor. Y tú, que echaste al olvido nuestro inmenso amor. Y yo, que tonto fui querer ser feliz. Pero aún así, no te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti. Y quién, 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 quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar. Y quién, quién, quién crees que eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar. Si hoy tú eres feliz, porque tengo yo que sufrir por ti. Dime quién eres tú. Dime quién eres tú. Dime quién eres tú. Dime quién eres tú. Hoy no reconoces tus faltas, ¡qué pena me das! Si lo que quieres es verme sufrir, lo siento por ti pero no será así Y yo, que puse en tus manos mi vida y mi amor Y tú, que echaste al olvido nuestro inmenso amor Y yo, que tonto fui yo en querer ser feliz Pero aún así, no te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti Y quién, 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 quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar Y quién, quién crees que eres tú para hacer de mi vida un estúpido más Y quién, quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz, ¿por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú, dime quién eres tú, dime quién eres tú Oye, ¿qué te has creído para jugar conmigo? ¡Gigantes! Yo que me moría por ti, yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego, te di mi alma en pleno Yo, jamás te traicioné Tú naciste para mentir, pero es que la vida es así Pero falló tu escena Salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Y si tu amor me lastimó Otro amor me curará Quien perderé eres tú, porque mi amor jamás serás Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Infiel Vanessa Pelae Y James Bulgari ¡Qué amor tan bonito! ¡Qué sentimiento piola! David y Javier Guevara En Bogotá Yo que te entregué el corazón Y me pagas con la traición Que lastima tus besos Fíjidos y perfectos Rodando por mi piel Pronto pagarás mi dolor Porque alguien te va a lastimar Con tus mismas mentiras Te van a herir la vida Como me heriste a mí Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel Infiel Yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Y si tu amor me lastimó Otro amor me curará Siempre eres tú Porque mi amor jamás será Infiel Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel Yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Infiel Miguelito Char Como siempre Firme Ay, yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Yo no soy capaz de regresar contigo Aunque suplicándome lo implore Puedo ser muy noble, te lo juro Pero yo no creo que te perdone Aunque me duele, aunque me duele, aunque me duele Aunque me duele, no te maldigo A ti no vuelvo A ti no vuelvo, te lo aseguro Te lo aseguro Ay, yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió, me dolió lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Ay, pero no importa, sé que vas a llorar Mi sufrimiento algún día lo pagarás Ay, mi sufrimiento algún día lo pagarás Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Y esto es para que lo goce La mujer más linda de Colombia Laura Acuña Ay, pero no importa, sé que vas a llorar Mi sufrimiento algún día lo pagarás Ay, pero no importa, sé que vas a llorar Mi sufrimiento sé que vas a pagar Ay, yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Vale Gigante, gigante Me dejas tristemente, me dejas sin insultos ni ofensas, sin palabras que hieren Pero aparentemente porque duelen y duelen, donde duelen las penas Y mi vida se rompe al caerse a pedazos, mi castillo de arena, que pena Y hablas con contadas palabras, sin alzar la mirada, para no herirme de frente, como centra cortada Dices que no me amas, sin susurros me adviertes, que yo soy el culpable Con mis tantos errores, te ayudé a no quererme, y yo inocente, inocente Y al mirar en tus ojos que no hay marcha atrás, siento como la angustia se roba mi ser Y dices a mi llanto que ya no hay lugar, pa' mi historia y tu historia y lo debo entender Pero como entender que mi vida se va, como diablo si aún no lo puedo creer Como puedo aceptar que ha llegado el final, si en mi vida no cabe perderte lo sé Como digo a mis noches que ya, ni en sueños te vuelvo a tener ¿Qué le diría al corazón cuando pregunte por ti? ¿Qué le diría mi razón? Si más no te vuelvo a ver, que tú jamás volverás, que si el amor se murió Que me acostumbre al dolor que causa la soledad, que me acostumbre a morir Cada día que tú no estés, que tal vez pueda vivir sin aferrarme a tu piel ¿Qué le diría al corazón cuando pregunte por ti? ¿Qué le diría mi razón? Si ya no te vuelvo a ver Me dejas sin remedio, me dejas sin oír mis palabras Ni objetar mi defensa, te aburrió perdonarme y decidido olvidarme Le dices simplemente a mi vida muriendo, que me atrevo a olvidarte Que tengas buena suerte, ¿cuál suerte? Me miras y no aceptas siquiera que te tomen las manos En ausencia de un beso, das tu adiós en silencio y te vas alejando Poco a poco yo siento suplicarte y no importa, pues mis súplicas pagan Como ruido en el viento, sin tiempo, sin tiempo Y tus lágrimas dicen que no volverás Y enciende el silencio una hoguera en mi piel Y vestida de negro vio la soledad Acercarse muy lento a mirarme caer Pero como entender que mi vida se va Como diablo si aún no lo puedo creer Como puedo aceptar que ha llegado el final Si en mi vida no cabe perderte lo sé Como digo a mis noches que ya Ni en sueños te vuelvo a tener ¿Qué le diría al corazón cuando pregunte por ti? ¿Qué le diría a mi razón si más no te vuelvo a ver? Que tú jamás volverás Que en ti el amor se murió Que me acostumbré al dolor que causó la soledad Que me acostumbré a morir cada día que tú no estés Que tal vez pueda vivir sin aferrarme a tu piel ¿Qué le diría al corazón cuando pregunte por ti? ¿Qué le diría a mi razón si ya no te vuelvo a ver? Que tú jamás volverás Que en ti el amor se murió Que me acostumbré al dolor que causó la soledad Esto va dedicado a aquellas personas Que han hecho parte de una historia como esta Gigante La, 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 la ¿De qué me sirven tus labios si no tengo tu boca? ¿De qué me sirve tu boca si no tengo tus besos? ¿De qué me sirven tus besos si me dicen te amo? ¿De qué me sirve un te amo? ¿De qué me sirve ser tu amante? ¿De qué me digas que me amas? Si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente Que me sientas, que me digas Que soy lo más bonito que te ha pasado en la vida ¿De qué me sirve tenerte tan cerquita y no tocarte? Si cuando estás con él hasta me toca ignorarte Ser el primero en tu cama Ser el que te quita el sueño Si no puedo gritarle al mundo que yo soy tu dueño Amantes en un mundo de mentiras Amantes sin futuro y sin salida Amantes en la oscuridad del día Amantes, soy tu amante simplemente vida mía ¿De qué me sirve ser tu amante? ¿De qué me sirve ser tu amante? ¿De qué me digas que me amas? Si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente, que me sientas, que me digas Que soy lo más bonito que te ha pasado en la vida Marianita Calderón ¿Cómo te quiere papá? Ay, mi amante Quisiera hacer la gotita de sudor sobre tu espalda Deslizarme suavemente sin que nadie lo notara Respirar sobre tu piel y volverme invisible Y estar siempre contigo aunque sé que es imposible ¿De qué me sirve que me digas que cuando él te toca Ese viene el que piensa que soy quien te vuelve loca? Que solo con mi presencia sudas te pones nerviosa Y cuando estás conmigo no necesitas la ropa ¿De qué me sirve tenerte tan cerquita y no tocarte? Y cuando estás con él hasta me toca ignorarte Seré el primero en tu cama, seré el que te quita el sueño Si no puedo gritarle al mundo que yo soy tu dueño Amantes en un mundo de mentiras Amantes sin futuro y sin salida Amantes en la oscuridad del día Amantes, soy tu amante, simplemente vida mía ¿De qué me sirve ser tu amante? Que me digas que me amas Si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente, que me sientas, que me digas Que soy lo más bonito que te ha pasado en la vida ¿De qué me sirve ser tu amante? Que me digas que me amas Si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente, que me sientas, que me digas Que soy lo más bonito que te ha pasado en la vida ¿De qué me sirve tenerte tan cerquita y no tocarte? Si cuando estás con él hasta me toca ignorarte Seré el primero en tu cama, seré el que te quita el sueño Si no puedo gritarle al mundo que yo soy tu dueño Simplemente soy tu amante Y pensar que en tantas noches nos quisimos Y hoy no somos más que dos simples extraños Ahora que no estás aquí conmigo Ahora sé muy bien Que aún te amo Y pensar que el fuego ardía entre nosotros Y mi pecho era tu abrigo permanente Ahora que sé bien que me olvidaste Ahora duele ser quien más te quiere Y es que no aguanto este dolor Me parte el corazón Me parte el corazón saber que hago mejor Tienes un nuevo amor Tienes un nuevo amor y es que es muy duro para mí Tratar de ser feliz Si nadie como tú Me hace sentir así Y por más que lo intento Y por más que lo intento no concibo Saber que ahora tú no estás conmigo Y por más que lo intento no concibo 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 Y pensar que muchas veces nos juramos Que nada separaría nuestras vidas Que por más duros que fueran los tiempos Aquí a mi lado tú siempre estarías Y pensar que juntos fuimos leña y fuego Y al amarnos fuimos furia, fuimos calma Y ahora que no somos nada de eso Ahora duele ser quien más te ama Y es que no aguanto este dolor Me parte el corazón Saber que a lo mejor tienes un nuevo amor Y es que es muy duro para mí Tratar de ser feliz Si nadie como tú me hace sentir así Y por más que lo intento no consigo Saber que ahora tú no estás conmigo Y es que no aguanto este dolor Me parte el corazón Me parte el corazón saber que a lo mejor tienes un nuevo amor Y es que es muy duro para mí Tratar de ser feliz Y es que no aguanto este dolor Que no aguanto este dolor Apagando todos los ojos ya regresan Despido, que por más que lo intento no consigo Saber que ahora tú no estás conmigo Estoy pasando por los días más difíciles De mi vida sin ti me estoy muriendo Al fin no pude lograr que me quisieras Y desterrarte de mi vida ya no puedo Y mis ojos te lloran, mi alma te llama Mi cuerpo te extraña, sin ti ya no hay nada Tu adiós me ha matado, me duele perderte Terrible es mi vida porque ya no me quieres Porque tú no me quieres y por ti yo muero Terrible es mi vida, torturas mis sueños Más linda que es nunca, yo te veo más linda Y siento impotencia porque ya no eres mía Y duele, en lo profundo del alma duele Imaginarte con otro duele, pero ni mi dolor te conmueve Y duele, que nunca pude enamorarte Duele, que tanto amor no fue suficiente Y que te rías de mí con otra gente Como me duele que hoy no esté en tu corazón Y duele, en lo profundo del alma duele Imaginarte con otro duele, pero ni mi dolor te conmueve Valentina Álvarez, mi hermanita del alma Ay, 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 ay Eurice Jaramillo y Luisa Fernanda Escobar Los amores de mi compadre Es un calvario soportar que alguien me diga Vi a tu novia y ahora está más bella Me lo dicen sin saber que no eres mía Y sin saberlo sus palabras me atormentan Quisiera mejor no haber detenido Para no tener que sufrir por tu olvido Nunca imaginé que tanta belleza Dejaría en mi alma tanta tristeza Porque tú no me quieres y por ti yo muero Terrible es mi vida, tortura es mi sueño Más linda que nunca yo te veo más linda Y siento impotencia porque ya no eres mía Y duele, en lo profundo del alma duele Imaginarte con otro duele Pero ni mi dolor te conmueve Y duele, que nunca pude enamorarte duele Que tanto amor no fue suficiente Y que te rías de mi con otra gente Como me duele que hoy no esté en tu corazón Y duele, en lo profundo del alma duele Imaginarte con otro duele Pero ni mi dolor te conmueve Ay, duele, en lo profundo del alma duele Imaginarte con otro duele Pero ni mi dolor te conmueve Bebé Tú y yo aquellos amigos que podemos al amor jugar Y a ti los sentimientos ya te piden llegar más allá Y a mí me da miedo, yo te conozco y llevarte en serio es peligroso Peligroso, amarte es demasiado peligroso Quererte ya es bastante peligroso ¿Qué tal que me trates igual que a otros? Que me enamore y partas de mi lado Muy peligroso, amarte es demasiado peligroso Quererte ya es bastante peligroso ¿Qué tal que me trates igual que a otros? Que me enamore y partas de mi lado No es que no quieras si me gustan tus caricias, tu cuerpo, tus besos Pero he notado que arriesgarme es demasiado peligroso Amarte es demasiado peligroso Quererte ya es bastante peligroso ¿Qué tal que me trates igual que a otros? Que me enamore y partas de mi lado Cristian y Andrés Felipe, hasta los amores de... Viviendo esta aventura yo te he visto En el amor brindar desilusión y engaño Y has regido cuando alguien te amó Y siendo sincero yo siento que enamorarme de ti es peligroso Es muy peligroso, amarte es demasiado peligroso Quererte ya es bastante peligroso Que tal que me trates igual que a otros Que me enamore y partas de mi lado Es nuestro pacto refugiarnos en caricias, ternura, diversas Más de eso no puedo porque sé que es demasiado Peligroso, amarte es demasiado peligroso Quererte ya es bastante peligroso Que tal que me trates igual que a otros Que me enamore y partas de mi lado Doño Zuluaga, mi hermano Bastante peligroso Isabela y Daniela El corazón de Javier En El Salvador Pensaste que al marcharte Sin ti me moriría Pensaste que mi vida Sin ti se acabaría Sé que no es fácil después de caer levantarse Que será difícil olvidarte Pero sé que sí puede lograrse Soy de los que si me dejan no le lloro a nadie Yo no le ruego amor a ninguna Aunque por dentro me esté muriendo Pero no, no, no No me vas a ver llorando Pero no, no y no No me vas a ver llorando En otros brazos busqué Es que de esas ganas de vivir Cuidado y te pasa lo mismo Que al decir su nombre Menciones el mío Pero no, no, no No me vas a ver llorando Pero no, no y no No me vas a ver llorando Jamás 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 María Paula Guadalupe Y Junior González La luz La esperanza Y el corazón de papá ¡Aон sabe pregnancy gånger! ¡Saya! ¡Ya! 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 Valentina Álvarez, mi hermanita linda Tenerte fue bonito, aunque fue pasajero Te llevas en tus alas, mi huella, mi recuerdo Vas a saber como duele perder lo querido Sentirás con tu orgullo vencido, que el amor que te diste hará falta Puedo jurar que vendrás a pedirme que vuelva Que vendrás a pedir lo imposible, a llenar el vacío de tu alma Pero no, 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 no me vas a ver llorando Pero no, no y no, no me vas a ver llorando Que en otros brazos busque esas ganas de vivir Cuidado y te pasa lo mismo que al decir su nombre menciones el mío Pero no, 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 no me vas a ver llorando Pero no, no y no, no me vas a ver llorando Jamás Ay Miranda y Antonella Los amores de Liliana Y Luis Bercardona Ay Ay Tiene el salvador Y Sabena El amor de mi amigo Javier Aún no sé nada de ti, pero algo en mí me dice que eres tú La peña de mi vida, mi existencia y creo que un poquitico más Solo un besito te robé en la disco, aquí no ha pasado más No sé qué rayos pasa en mi interior que no te dejo de pensar Ay 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 Borracho beso que me cambió la vida Ay Sabroso beso que se metió en mi alma Ay Curioso beso que me tiene cantando Ay Bendito beso me tiene enamorado Una química que paraliza todo y me envuelve más y más Una magia que me hace subir al cielo y en un segundo bajar Ay, borracho beso que me cambió la vida Ay, sabroso beso que se metió en mi alma Y por ese beso hoy vivo enamorado Ay, bendito beso que me tiene cantando Cristian y Andrés Felipe Ávila, los hijos de mi hermano Pedrinchin, ay María Paula, Guadalupe y Junior González Corazón de papá Las horas se hacen días y minutos los segundos si no estás aquí Hoy puedo decir que el amor tocó mi puerta y lo he dejado entrar Solo te pido que cuides mi vida que te la voy a entregar Y tras que Dios me tenga aquí en la tierra juro que te voy a amar Ay, borracho beso que me cambió la vida Ay, sabroso beso que se metió en mi alma Ay, curioso beso que me tiene cantando Ay, bendito beso me tiene enamorado Una química que me tiene cantando Una química que paraliza todo y me envuelve más y más Una magia que me hace subir al cielo y en un segundo bajar Ay, borracho beso que me cambió la vida Ay, sabroso beso que se metió en mi alma Y por ese beso hoy vivo enamorado Ay, bendito beso que me tiene cantando El que no pasa de moda es... Alex... ¡Una! Ay, maisha y melisa Los amores de David Lastimarme ya lo tienes por costumbre Lastimarme ya lo tienes como un vicio Te sientes bien que eres adicta a lastimarme Mientras desangrabas mis heridas Yo daba todo por amarte Y aún así quise perdonarte Pero en mi alma quedaron mil espinas Perdonarte fue mi gran error Nuevamente hoy me ves la cara Igual de ti me lo esperaba No tienes alma y menos corazón Y tú, tú Fallaste la primera y ni un idiota yo te perdoné Y hoy falla la segunda y te arrepientes Cuando ya fallé Pero hoy ni rabia siento por ti Y tú Fallaste la primera y ni un idiota yo te perdoné Y hoy falla la segunda y te arrepientes Cuando ya fallé Pero hoy ni rabia siento por ti Tú fuiste aquel veneno que lento me ha matado Mejor que terminemos aquí Y tú Fallaste la primera y ni un idiota yo te perdoné Y hoy falla la segunda y te arrepientes Cuando ya pa' qué Pero hoy ni rabia siento por ti Por ti Indy Osorio El amor de Oscar y Reina Eunice Jaramillo Y Luisa Fernanda Escobar ¡Qué lindas! No te niego que descanso si te dejo Hoy te dejo, vete y haz lo que tú quieras Es el final, hoy se termina nuestra historia Seguir contigo es todo un imposible No eres quien quiero para mí Tal vez soy mucho para ti Tú te mereces a alguien como tú Que te siga el juego en las mentiras Que tenga el mismo corazón Que tienes tú para el amor Cual amor si amor no hay en tu vida Y tú, tú Fallaste la primera y ni un idiota yo te perdoné Y hoy falla la segunda y te arrepientes Cuando ya pa' qué Pero hoy ni rabia siento por ti Tú fuiste aquel veneno que lento me ha mandado Mejor que terminemos aquí Y tú Y tú Fallaste la primera y ni un idiota yo te perdoné Y hoy falla la segunda y te arrepientes Cuando ya pa' qué Pero hoy ni rabia siento por ti 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 Gracias.